Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí, resucitando Gracias doy a la desgracia, la mano compunada Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cegara Después de un año bajo la tera Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio yo no fui, solo y llorando Hice el nudo del panuelo, pero me olvida después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cegara Después de un año bajo la tera Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás Cuantas noches más harás Desesperando Y a la ola del naufragio Y a la de la oscuridad Alguien te rescatara Para ir cantando Oh, 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 oh Los amores Tantas veces te mataron ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! Son como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra ¡Gracias!